¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? Ah, papi, era muy especial, era muy especial, era un padre protector, un padre abnegado, yo no quiero que suene a Crisiel, lo era, un padre que a pesar de que era aclamado, que era para el público, también tenía una parte muy privada, que le gustaba estar tranquilo con nosotros, siempre nos cuidó y siempre nos enseñó con su ejemplo que hay que vivir con pasión y eso yo como hija me llevo, lo que hago, lo hago con pasión, si no hay pasión no hay razón y como padre de verdad yo no tengo ninguna queja, no hay nada que reclamar, solamente agradecimiento de que el campeón de la bolita del mundo haya sido mi padre, gracias. No, papi era una persona muy de la casa, papi no era una persona de verlo en la calle mucho tiempo, él se encontraba siempre tranquilo en su hogar, con su esposa, mi madre y en su entorno, era una persona muy recta, le gustaban las cosas hechas correctamente, que sus hijos fueran, que sus hijos lograran lo que él no logró tanto profesionalmente en los estudios y eso, él se preocupaba mucho por eso, es tan tal que una C para papi era algo muy fuerte, muy fuerte que yo llevara una C a la casa, una vez con todo y el pasaje comprado para yo ir a Miami a Disney, saqué una C en ese mes y me apió del vuelo, era una persona muy estricta y muy correcta con eso, realmente. Mira, el jueves santo fue que lo llevamos a la casa, su gravedad fue el viernes santo, que hizo la gravedad y lamentablemente perdió el habla, no podía hablar, no podía expresarse, pero gracias a Dios, antes, antes de que todo esto ocurriera, cuando estábamos en la clínica todavía en el hospital, él y yo pudimos hablar, pudimos conversar y algo muy simbólico para mí, con el cual me voy a quedar el resto de mi vida, es que me dijo mi niña linda, me abrió los ojos y me dijo te amo y eso se queda conmigo siempre y de verdad le agradezco a Dios esa oportunidad de yo haber estado ahí en estos momentos para mi papá y también él estuvo ahí para mí, de verdad, gracias. Nosotros estábamos siempre claro de quién era papi para recordar realmente en ese punto, papi no tuvo momentos así como de calamidad durante toda su enfermedad, somos súper agradecidos del trato de papi en el INCAR, lo trataron y lo mimaron como lo que él era, como lo que él se merecía, realmente, las palabras de toda la persona en el INCAR era queremos hacer más, queremos hacer más, pero hasta donde podemos, realmente el cuidado del gobierno central con papi fue un cuidado espectacular, realmente no tenemos quejas, el señor presidente siempre preocupado por papi, don Mario Lama del Seguro Nacional de Salud, una estrella, Adolfo de Promesecal, nunca le faltaron sus, Cruz y Minyan también, que siempre estuvo presente con nosotros, los oxígenos que papi necesitaba siempre estaban de parte del doctor Cruz, Tony Peña, bueno, un sin número de gente que ahora puedo pecar de decir, dejar de decir alguno, pero lo principal es que papi partió en paz, nunca tuvo dolor, siempre tuvimos, siempre él pedía eso, no quiero morir en abonía, no quiero tener dolor, y eso lo logramos hacer con todo el cuidado de sus médicos, la doctora Iber Rodríguez, su infectólogo, el doctor Jiménez, su oncólogo Yadir Mahamol, todos ellos que se bajaron desde el momento que papi presentó la primera, los primeros síntomas realmente. Jack Michael Sánchez. No, yo creo que él, como había dicho anteriormente, vivió con pasión e intensidad, yo creo que Dios, como hijo predilecto de Dios, le permitió vivir todo lo que él quiso vivir, de verdad, de verdad. ¿Como abuelo o creo que como abuelo? Como abuelo consentidor también, consentidor, de verdad, compartía con sus nietos, quizás no tanto como con sus hijos que él estaba más joven, pero él era un abuelo consentidor, de verdad, no hay quejas para con mi papá, todo lo que él nos dio como jefe, como campeón, de verdad, de verdad. Al pueblo dominicano, que hoy le damos el último adiós a nuestro campeón, Llaveneno. Los recuerdos de Llaveneno son todos bonitos, la gente sabe cómo fue nuestro campeón de la bolita del mundo y hoy estamos tristes todos, no tanto su familia, sino también todos nosotros, que trabajamos en las manos de él y nos llevó por buen camino a todos. Y el pueblo está condenado de la muerte de nuestro ídolo y ícono de la lucha libre Llaveneno. GenteRD.com, viva expresión de Dominicaridad.